Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre y qué auto traes? Soy el Simpson, soy de Subayvorkar Club traigo un Jetta modelo 99 estilo rápido y curioso Te han tomado muchas fotos el día de hoy ¿qué significa eso para ti? Pues le tomo un gran valor gracias a la gente que le toma fotos ya que valora el sacrificio y el esfuerzo que he hecho por mi carro ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Claro que sí, como no que la máxima velocidad nos acompaña Miros, acá se va a mamar, ¿no? Un saludo para nuestro amigo Giovanni, nuestro amigo El Güero, Lalo y Axel y mis compañeritos que no pudieron venir que es Elio y el buen Víctor y el buen Chucha también Con el mercado no me ignores, yo quiero ver el amor No van a pasar por mi vida, no van a pasar por mi vida No van a pasar por mi vida, no van a pasar por mi vida En tu sangre enamorado, vivo más emocionado No van a pasar por mi vida El mercado es el campeonato, vuelven a lanzar el bar El mercado es el campeonato, vuelven a lanzar el bar El mercado es el campeonato, vuelven a lanzar el bar